Yo soy la que hago la entrevista, entonces tú a mí no me puedes dirigir y no me puedes decir cómo tengo que hacer la entrevista, lo siento mucho. Pregúntame, pregúntame. Te vas a cagar, hombre. Tú calla la boca porque vas a cortar ya. Pregunte, pregunte. No quiero, no porque solo era fotografía. Iker, esto no vale porque esto no era así. Me gusta más Francine Galvez. ¿Es foto o no? No es foto. Sí, yo opino, bueno, esto habría que verlo porque... sí. ¿Cuál era la pregunta? Usted está como quiere y le da la gana porque realmente no había ninguna pregunta. Yo creo que no le he hecho ninguna pregunta, pero si usted quiere, a ver, exponer... Si es que no sabes, vamos. Estamos en el San... Padre para acá, ven para acá, coño. Joder. Que no, que no, que no. Vamos a ver, estamos en San Lorenzo del Escorial y vamos a entrevistar por las buenas a por las manas a Isabel, una bella segoviana que ha venido con unas... No sé si te voy a dar, perdón. Una lista. ¿De dónde eres? Soy manchega. Coño, ¿de dónde? De Porto y Anó. Buah, de Ciudad Real, no te jodes, si fuera de Albacete todavía. Bueno, pues una ciudad realeña, prima, segunda de Aldonza Lorenzo, que nos va a responder unas preguntas. ¿Qué tal el viaje? Por favor, por favor. Es que no ha entendido porque le tenemos que preguntar en manchego. Sí, es que... ¿Cómo hemos venido? ¿Han tirado bien los jacos? No lo sé, yo no sé, es que no le entiendo nada, de verdad. Es que no le entiendo. Vale. Voy a intentar vocalizarlo. Que se han tirado bien los jamelgos para venir para acá. ¿Qué son jamelgos? Vemos que aparte de ser de Ciudad Real, es... En fin, bueno, a ustedes devolvemos la conexión a los estudios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.